Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar Señor, dame tu mano que en ti quiero descansar Porque en ti Señor, lo que no hallaba encontré Porque en ti Señor, la verdad yo pude ver Tómame Señor, llévame contigo Muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido Tómame Señor Muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido